Hola comunidad Humboldt, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la lactancia materna. Como cada año, del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, más de 120 países, esto con la finalidad de enseñar y educar a toda la humanidad sobre los beneficios que tiene la lactancia materna sobre los recién nacidos y sobre la mamá. Organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y la lactancia complementada con alimentos hasta los 2 años de vida y más. Beneficios de la lactancia. Para la madre, ayuda a disminuir el riesgo de hemorragia después del nacimiento del bebé. Previene a largo plazo la osteoporosis, cáncer de mama y de ovario. Mejora los niveles de colesterol y triglicéridos. Disminuye el riesgo de depresión postparto. Ayuda a que se recupere el peso previo al embarazo y le permite desempeñarse laboralmente libre de preocupaciones. Para los hijos o hijas, disminuye el riesgo de enfermedades más comunes de la infancia, tanto respiratorias, alérgicas y diarreicas. Es de fácil digestión, lo que también ayuda a disminuir los cólicos. Favorece el desarrollo emocional e intelectual. Ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Favorece el desarrollo integral y una vida saludable. Reduce el riesgo de muerte de cuna. Reciben las hormonas humanas naturales y nutrientes compatibles. No se fuerzan sus riñones e hígado para metabolizarla. Y se disminuye el riesgo de caries y favorece la correcta alineación de los dientes. Espero que esta información les sea útil y la pongamos en práctica. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!